Un campeón tiene capital de autoestima. Papá respiró hondo y comenzó a hablarme con voz tierna. Cuando yo era niño, algunos compañeros también se portaban groseros conmigo. Me decían el sapo y se burlaban de mí todo el tiempo. Un día me quitaron los pantalones en el baño y me obligaron a ir por ellos hasta el patio. Las niñas me vieron, todos se rieron. Entonces comencé a ser rebelde y grosero. En casa gritaba y tenía el carácter agrio. Afuera me hice juguete de los demás. Me sentía como basura. Una mañana mi maestra titular enfermó y llegó una nueva profesora suplente. Era joven y bonita. Se dio cuenta de la forma en que mis compañeros abusaban de mí y comenzó a hablarme todos los días al final de las clases. Me contó muchas historias bellas. Dijo cosas que me ayudaron a salir del agujero en el que estaba. ¿Ella te platicó la leyenda de los dos hermanos que me escribiste en tu carta, papá? Sí. Ella fue. Yo estaba sentado en la cama sin camisa, con mis heridas al aire. Papá volvió a levantar la voz. Felipe, respétate a ti mismo y obliga a los demás que te respeten. Hay fiestas a las que no debes ir. Compañeros que no deben ser tus amigos. Sé fuerte y enfrenta una realidad. Las personas malas desean aplastarte y hacerte sentir como una lombriz. No les sigas el juego. No trates de caerles bien. Bien, aléjate de ellas. ¿Por qué buscas a Lobelo? ¿Sólo porque tiene moto y tú no? ¿Sólo porque lo dejan andar en la calle, hacer fiestas, fumar y emborracharse, y a ti no te dejan? Cuidado, hijo. La maldad se disfraza de belleza, pero detrás de ella hay muerte y destrucción. Hizo una pausa y protesté. Mi problema no es solo Lobelo, papá. Soy torpe. Eso no me lo dijo nadie. Yo me doy cuenta. Felipe, tú no eres torpe. A todos nos salen las cosas mal a veces. Es normal equivocarse, caerse, cometer errores, sufrir la burla de gente envidiosa. Así es la vida. Pues yo no soporto la vida. Tranquilízate. No tomes las cosas a pecho. Te voy a explicar algo que mi maestra llamaba el juego de la autoestima. Imagina una alcancía en la que has ido ahorrando monedas. Cada vez que realizas alguna actividad, debes apostar parte de tus ahorros. Si todo sale bien, ganas más monedas. Si te va mal, pierdes las que apostaste. Tu problema, Felipe, es que siempre apuestas demasiado y al perder, te vas a la ruina. ¿Me entiendes? Dije no, moviendo la cabeza. Sonaba complicado. Voy a darte un ejemplo. Continuó. Imagina que tienes cien monedas en tu alcancía de autoestima y vas a participar en un concurso. Como es algo muy importante para ti, apuestas las cien, pierdes el concurso y te quedas con nada. Entonces te sientes un verdadero fracasado. Pero si hubiera ganado, tendría doscientas y me sentiría un triunfador. Exacto. El chiste del juego es hacerlo emocionante, pero no apostando mucho, sino valorando cada moneda de tus ahorros. Por ejemplo, ves a una muchacha sola, quieres acercarte a ella y apuestas dos moneditas de autoestima en una aventura. Si la chica te acepta y platica contigo, no te pones nervioso. Si te rechaza, sigues adelante con una sonrisa en la cara, pues solo perdiste dos insignificantes monedas. Me tomó por los hombros y alzó aún más la voz. Cuando se burlen de ti, no debes pensar que es el fin del mundo. Y cuando te acepten, tampoco creas que has logrado algo muy importante. Toma la vida más a la ligera. No te desanimes si alguien te maltrata. Sigues valiendo mucho por otras razones. Tu alcancía de autoestima debe permanecer llena, aunque a veces te vaya mal. Papá, le dije sonriendo, pero con ganas de llorar. Esta noche, mi alcancía de autoestima estaba vacía. Me acarició con ternura. Lo sé. Déjame llenarla un poco. Puso sus dos manos en mis mejillas para obligarme a verlo a los ojos. Felipe, te amo. Dijo con voz suave. Acéptalo. Vales mucho. A tu madre y a mí nos diste una gran alegría cuando naciste. Y cada día te vemos crecer con mucho orgullo. No te sientas culpable por el accidente de tu hermano ni por ninguna otra cosa. Eres grandioso, pero también vulnerable. Cuídate. No te metas en más problemas. Dije que sí. Poco después me recosté y papá volvió a la cuidadosa tarea de curar las heridas de mi cuerpo. Me quedé profundamente dormido. Al día siguiente fuimos a la casa de Lobelo. Abrió la puerta un hombre de aspecto sombrío. Mi padre le explicó que su hijo me había echado al perro en medio de una fiesta y que el perro me había mordido varias veces. También le dijo que, en esa reunión, los niños fumaron y tomaron licor. El hombre se mostró sorprendido. Lobelo no está en casa, pero me las va a pagar. En cuanto llegue, le daré su merecido. Mi papá agregó. Necesito ver la cartilla de vacunación del perro. Buscaré los papeles, contestó. Regresó al rato. Respecto a lo que hizo Lobelo, reciban una disculpa de mi parte. Papá prometió volver. Después fuimos a un restaurante por la tarde. Me dejó en la escuela antes de irse al hospital. Era viernes. Necesitaba recoger mi nuevo horario y la lista de profesores que me darían clases a partir del lunes. Vi a Lobelo en el patio del colegio. Lo acompañaba el compañero obeso. Quise escabullirme, pero fue inútil. Los dos tiranos se me pusieron enfrente. Lobelo me empujó. ¿Por qué fuiste a acusarme, cobarde malapata? Traté de caminar hacia un lado para evadirlo. Me detuvo por el brazo. Mi padrastro nunca me regaña y ahora lo hizo por tu culpa. Como castigó, me quitó la motocicleta. Lo siento. ¿Lo sientes, grandísimo baboso? Pues yo lo siento más. Ya verás lo que voy a hacer contigo. Entonces se acercó a mí de un salto. Me arrebató mi carpeta de apuntes con los nuevos horarios y se la arrojó a su amigo. Traté de atraparla en el aire. Fue inútil. Corrieron hacia el fondo del patio. Los seguí. El chico beso me detuvo mientras Lobelo tiraba al piso mis papeles y bailaba sobre ellos. No hagas eso, supliqué. ¿Por qué no? Contestó. Es basura. Vamos a echarla por la coladera. Había unas rejillas en el suelo. Arrojaron mi carpeta en el interior. Después corrieron. Llegué al lugar. Llegué al lugar. Lobelo era demasiado importante para mí. Alguien me dijo desde afuera. Llegué al lugar. Llegué al lugar.